Esta cansada de las malas decisiones Ilusiones falsas y lo mal de amores Pero cuando se siente bien Qué linda se me pone, por eso Hoy está pa' salir pa' ser la cabronca Por eso es la cómica que compro en el mall El colorcito que le dejo el sol La música en ahí bebiendo mucho alcohol Con todas las suyas en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quién pecan Hoy está pa' salir pa' ser la cabronca Por eso es la cómica que compro en el mall El colorcito que le dejo el sol La música en ahí bebiendo mucho alcohol Con todas las suyas en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quién pecan Yo no tengo un Bugatti pero voy a meterle cabrón No me sigo, no me siga y ahí con la presión Vamos a sacar a tu novia la ecuación Y dile al DJ que ponga mi canción Como 6-9-11 Yo sé quién te rompo y quién te cose Si ya estamos aquí, qué hacemos entonces Tú te aturas desde que estén once Hey, hace tiempo que yo no te veo Háblame de ti pero no le creo A tú estás envidiosa le sacamos el teo A tú estás envidioso llamar a los paseos Prendelo, pásalo, sube la música y déjalo Si estás mojado, pues navegalo Tú eso, déjeme pichealo Y vamos al parche Te tiras pa' que te caches Tú me acabo por el solache Tú quieres que yo te tache Tache y pa'l parche Te tiras pa' que te caches Yo no creo que te craches Sin ropa yo diré de H Hoy está pa' salir, pa' sola, cabrón Por eso es la cómica que compró en el mall El colorcito que le dejo al sol La música en ahí bebiendo mucho alcohol Con todas las suyas en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quién pecan Sí, hoy está pa' salir, pa' sola, cabrón Por eso es la cómica que compró en el mall El colorcito que le dejo al sol La música en ahí bebiendo mucho alcohol Con todas las suyas en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quién pecan La oleá Yo tengo dos Bugatti pero uno de ellos eres tú Es roja 27 pero bebe blue Con los fines de semana en la concha Yo te busco y prendeme una onza Dime que también no le sale Ella tiene privadas las redes sociales Sé que a mí le digo más te vale Te esperan y lloren con todos mis anormales Si otro cabrón te llama en la calle responde Te dejo la llave en casa abajo en el fronte Si no le llego a toparme solo mande la tres Si no es Chanel, es Christian Dior No quiere amor, no tengo humor Su cuerpo es una falta de respeto al narcotráfico Como si jugara a volleyball Y vamos al parche Y vamos al parche Te tiras pa' que te caches Toma caos por ese lache Tú quieres que yo te tache Tache y pa' el parche Te tiras pa' que te caches No creo que tú te craches Sin ropa yo dije diache Hoy está pa' salir Pasala cabrón Ponerse la combi que compro en el mall El colorcito que le dejo el sol La música en hay bebiendo mucho alcohol 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 Con toda la suya en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quien peca Ya que está 여러분들 Y ya que yo estas Y ya la tumba No Ale Yo me lo hago Proluminamos Bhood Gew each Ni Ni utilized Es Legisl Ustedes van a tener que acostumbrarse a vivir la vida bajo la sombra de nosotros.